La bienvenida a la comuna y el mejor de los éxitos fueron los deseos que el alcalde Omar Vera brindó al recién electo gobernador Mauricio Araneda, en un encuentro protocolar en la alcaldía, donde estuvieron presentes otros funcionarios y entidades sociales ligadas al municipio. En la ocasión, el Edil además ofreció a su disposición su trabajo y el de los concejales, asegurando que la suya es una política de puertas abiertas, de participación e integración con la comunidad. Por su parte, la máxima autoridad provincial dijo estar contento con su retorno al lugar donde nació y se crió. Manifestarle toda mi disposición y mi compromiso a trabajar las 24 horas, los 7 días por esta provincia, y en particular por la comuna de San Antonio, que ha sido tan afectada por este terremoto, y decirle que en el fondo, a contar de hoy, cuenta con un aliado, un aliado para que logremos las mejores cosas para nuestros vecinos que hoy día tanto lo necesitan. Desde el punto de vista del respeto a la diversidad, tenemos que trabajar en forma conjunta para buscar las soluciones a los diversos problemas que aquejan a nuestra gente, a nuestra comuna de San Antonio. Así que, desearle a don Mauricio el mejor de los éxitos, le he manifestado la mejor disposición de toda la institucionalidad municipal, de todo nuestro equipo, para que en conjunto trabajemos en pos de los objetivos de seguir mejorando la calidad de vida de San Antonio. El alcalde hizo entrega al gobernador del resumen de la información relativa a la comuna, que incluía una minuta ejecutiva con el detalle estadístico de gastos y el catastro de personas damnificadas por el terremoto. Areneda agregó que se están redoblando los esfuerzos por ayudar a la comunidad luego del cataclismo, comenzando por la entrega de las primeras mediaguas de la zona y poniendo un especial énfasis en la población Villa del Mar de esta comuna, identificada como una de las más afectadas por el intenso sismo.